Hoy, hoy tenemos un unboxing, unboxing de Nathan Wilson Por favor, Nathan Wilson, ¿sabéis quién es? Bueno, pues es un gran diseñador de Australia Os dejo su canal aquí abajo para que lo consultéis De verdad, que hace unas modificaciones increíbles Tiene un talento extraordinario, 100% recomendable Aquí debería venir un cubo que encargué, obviamente Y una pequeña sorpresa que no voy a mostrar en este vídeo Así que, no, no, porque de verdad, hacedme caso Lo primero, intentaré abrir el paquete con nuestras tijeras asquerositas Mira que tijeras tan buenas Uy, 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 este corte maestro, corte por aquí Perfecto todo, ¿no? Como veis, he estado practicando bastante Ahora ya soy capaz de abrir las cajas mucho mejor, tal, ¿no? Sí, 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 sí De eso, nada, sin vergüenza Uy, 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 ¿estáis viendo algo? Yo tengo que dar cuidado porque hay una cosa aquí Muy secreta que ya verás, ya verás, ya verás A ver, a ver, a ver Ah, vale, 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 vale Bien, 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 bien Esto es lo que voy a mostrar Esto es lo que voy a mostrar Esto de aquí Y esto no Esto no Lo siento, pero la vida es dura Ya veréis Bueno, esto de aquí Esto de aquí Y alguien dirá Eh, pero, eh, espera ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Es un Megamix aplastado? Bueno, pues Agarraos bien a la silla Porque Vienen unos comentarios muy fuertes a continuación Pero antes, fijaos, eh En esta caja que tiene un interrogante A ver si alguien Voy a, venga Vamos a hacer la apuesta A ver si alguien es capaz De acertar Lo que viene aquí dentro Que me lo ponga en los comentarios Estoy convencido de que nadie Nadie va a acertar Así os lo digo Nadie Pero eso lo veremos Otro día Por lo de pronto Ahora tenemos un ¿Megamix? No, 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 no Tenemos un Megamix Pero primero muestro Un Megamix, ¿vale? Para ponernos un poquito En situación Bueno, no sé si sabéis Que yo tengo el Gigamix El Petamix Luego los enseño Este tipo de modificaciones ¿Vale? Consiste en Lijar una cara ¿Vale? Tú lijas esta cara Y lijas la opuesta ¿Vale? Pero cuidado No las lijas De tal forma que quede Una lámina pequeña Como podría pasar Con el Floppy Flip Porque por ejemplo Con el Floppy Flip Que es este de aquí Tú lijas Las caras externas De un cubo de Rubik Y te quedan Las dos caras Pero las puedes girar ¿Vale? ¿Ves? Las puedes girar Por aquí Aunque sean estrechitas Pero la idea Es que en el Megamoid Eso no pase Entonces aquí está Se lo encargué a Nathan Wilson ¿Por qué? Porque sé que lo iba a hacer Muy bien Y como veis Es un Megamix ¿Qué? ¿Qué? No tiene No tiene Estas dos capas Pero las ha lijado Pero no puedes girar No hay una laminita por aquí ¿Ves? No puedo girar esto No, no puedo Ha desaparecido Y esa es la idea Porque hemos pasado De un nivel A cero niveles Directamente Esto supongo que será la firma Como digo siempre No saben escribir Los diseñadores Que lo vamos a hacer No lo podían tener todo Y ya lo veis Simplemente es un Megamix Pero cuidado Es una modificación Que está muy bien hecha ¿Vale? No era demasiado cara Os dejo como siempre Links A su tienda oficial A su canal de Youtube Todas estas historias A mí me gusta mucho Me gusta mucho Estos patrones que aparecen Cuando Cuando elijas Las partes internas De un cubo ¿Veis? Que tiene como Zonas redondeaditas ¿No? Incluso se ha adaptado ¿Vale? Porque podría haber dejado Podría haber dejado El sticker así ¿Sabes? Son estos detalles Los que marcan la diferencia Pero no Lo puso Para adaptarse perfectamente Por lo demás Los otros niveles Son los de un Megamix Pero aquí llama mucho La atención ¿No? Porque lo tienes así Y se hace súper raro ¿No? Es súper extraño No sé A mí me parece muy gracioso Nada A ver Obviamente no es muy complicada Esta modificación O sea No es muy complicada De resolver Quiero decir Porque ya me dirás Tampoco tienes ¿Sabes? Muchas piezas Ni nada Pero Claro ¿Veis? Por ejemplo Yo hago esto Y por aquí ahora no puedo girar Si este nivel estuviese desacoplado Y fuese una laminita fina Podría llevarme esto de paseo Pero no puedo Entonces bueno Igual Me estoy emocionado Porque no tengo un No tengo un Megamix ¿Vale? Es la primera vez que lo tengo Entre mis manos Y tendré que estudiar No es Vamos a intentar hacer unos giros primero Y vemos lo que pasa Claro Yo puedo girar esto por aquí Por aquí Pero claro Ahora no puedo girar por aquí Puedo girar por aquí Eso sí Puedo girar por aquí Por aquí Por aquí Pero tengo que tener cuidado Porque se me van a bloquear Constantemente Las capas Claro Yo ahora Esto lo puedo girar Ah no Claro 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 Mira Mira que fuerte Uy pues Se van a presentar aquí Unos bloqueos muy curiosos ¿Vale? Estoy descubriendo aquí Con vosotros en directo Como es esta Esta vaina No sé por qué esta vaina Pero bueno Este Este cubo Claro Entonces lo que quiero decir Es que mira Tú dices Ah vale Yo puedo girar por aquí Puedo girar por aquí ¿Por qué no puedo girar? Ah Porque tienes a este desgraciado Aquí en medio ¿Lo ves? ¿Lo ves? Este no te permite el giro ahora No te permite Tendría que apartarlo Previamente Vale Pero por aquí tampoco puedo girar Tengo que hacer Este giro Si que podría hacerlo Y ahora que se pare ¿Ves? Ese de ahí Ahora ya podría girar Esto de aquí Bueno Pues va a ser interesante Va a ser interesante Creo que sí Vamos a ver cómo va quedando deshecho Bueno Pues Algo así Una basurilla ¿No? Una basurilla Pero ¿Qué pasa? A mí me gusta Lo vemos un poquito de cerca Y ahora os muestro Ahora os muestro el gigamoid El petamoid Así muy rápido Porque este es el que faltaba Bueno Realmente faltaría un teramoid ¿No? A partir de un teraminx Pero bueno Ese ya no creo que Que me lo compre ¿No veis? Por ejemplo Este es un gigamoid Hecho a partir de un gigaminx Y fuera de bromas Este El gigamoid Es uno de mis cubos favoritos De siempre ¿Vale? Y como veis En esta cara Y en esta Hemos pasado de dos niveles A uno En el megamoid De uno a cero Pero veis que nosotros Tenemos dos niveles Aquí hay uno solo Este Super 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 entretenido Se presentan unas situaciones Muy muy interesantes Gira perfectamente O sea Este es una maravilla Es una experiencia Religiosa Resolver este cubo ¿Vale? Y además como digo Siempre estas formitas Por aquí me encantan Este es el gigamoid Pero bueno Para que veáis el concepto Me encanta Y fue el primero Que le compré ¿Vale? Antes que el megamoid y tal El petamoid Que ya no lo muestro con detalle Porque esto no cabe ni en la pantalla Sigue estando sin resolver Porque me da bastante pereza Sigue estando mal Mal deshecho Incluso veis que hay bloques Unidos Pero bueno Lo tengo un poco marginado Porque Necesito como mucha energía Para ponerme con él Como dije ya En varias ocasiones No es que sea excesivamente complejo No Simplemente que te va a llevar La vida entera a resolverlo ¿Vale? Y lo típico Que lo vas dejando Lo vas dejando Pero bueno Algún día me pondré con él Tranquilos Pero este Este sí que es la modificación Más extrema ¿Vale? Sí, sí O sea Sin duda alguna La modificación más extrema De mi colección Y la Segunda Sí, sí La segunda más cara De todas formas El protagonista hoy Es el megamoid ¿Vale? Podría intentar resolverlo aquí en directo Pero no voy a ser capaz Porque este es el típico cubo Que primero Tengo que pensar bastante Porque ves Todo el rato bloqueo Todo el rato bloqueo Es un lío Sea como sea Vamos a intentar Terminar de deshacer un poco Este bloque de aquí Estoy súper contento Con Nathan Wilson Os lo digo en serio Además No solo hace las modificaciones Muy bien ¿Vale? Sino que el trato en general Todo súper súper bien Es Es un gran profesional ¿Eh? O sea No Y lo digo O sea De forma sincera Ya sabéis Yo no No tengo nada que Ocultar 100% real Y nada Ah No te quieres No te quieres deshacer Claro Es que ¿Veis? Es que esto Va a ser un lío Porque Todo el rato Estas piezas dando por saco Aquí en medio Lo pondré ahora en la mesilla de noche Y luego ya cuando me vaya a dormir Si es que duermo Que cada vez me acuesto más tarde Lo típico ¿No? Que te pones A ver algún vídeo de YouTube Son las 12 De repente son las 2 Luego ya las 5 Y luego ya Pues ya te da igual todo Y ya nada Y cuando escuchas a los vecinos ¿No? Levantarse Para ir a trabajar Y dices tú Madre mía Soy un ser despreciable Yo sigo aquí despierto Pues nada Así es como está hecha la modificación Incluso tiene un vídeo también Por si queréis hacerla vosotros ¿Vale? Si no se la queréis comprar Y la queréis hacer vosotros Pues veis el vídeo Y la intentáis hacer Pero Uy 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 No sé yo si os va a quedar Tan bien como esta Porque esta roza la excelencia Que la roza No 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 roza la excelencia Se la come directamente Pues ya está Por favor No te excites tanto Cubo Pez Bendice a esta patata Un miembro más de la colección Alguien dirá Un cubo más No 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 Un cubo más no Es un cubo muy importante Dentro de la subcolección De los Moid ¿Vale? Mega Moid Na 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 Moid ¿Sabes? Sabe que por favor No me faltes al respeto Como haces siempre Que luego me enfado Cubo Pez Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo unboxing Y como siempre Nos vemos en otro vídeo A ver Cubo Pez Cubo Pez Que te estoy viendo Por favor Te acabo de decir Que te tienes que esperar Por lo menos unos días Estate quieto Estate quieto Por favor Por favor Estate quieto Cubo Pez